Hey, ¿qué pasa peña? Pompoco es una fábula protagonizada por unos simpáticos mapaches que tienen que enfrentarse a la lucha por la supervivencia. Y que no os engañen las apariencias con el trato infantil del dibujo ni con los animalitos de pinta papuchable. Estáis frente a una de las películas con un discurso más radical y que hace una de las mejores reflexiones sobre lo que significa la lucha armada hasta las últimas consecuencias que he visto en mi vida. Porque aquí donde los veis, estos tanukis, que es el nombre japonés para designarlos, son unos auténticos terroristas. Y no lo digo en plan exagerado, hacen acciones que acaban con la vida de las personas. Pero empecemos por el principio, que seguro que va a dar muchas claves para entender por qué unos mapaches protagonizan la peli. Los tanuki forman parte de los animales mágicos del imaginario colectivo japonés. Es posible que su simbolismo fuese implantado desde China entre los siglos 4 al 7 después de Cristo. Y de esa cultura también toma algunos rasgos como que puedan transformarse. Algo que, por cierto, en la cultura japonesa solo pueden hacer zorros y mapaches. De hecho, en la peli el único otro animal mágico que aparece es el zorro. Esta cualidad de poder convertirse en lo que sea tiene valores negativos, ya que la consideran una herramienta para engañar al ser humano. Además de esta, los nipones le incorporaron valores positivos fruto del carácter juguetón y simpático de estos mamíferos, como una gran barriga, símbolo de la abundancia, una botella de sake como metáfora de la virtud y también de ser unos embaucadores. Y por último, la característica que más me sorprendió, y que en un primer momento pensé que simplemente era parte de ese humor extraño japonés y que, pues sin más, estaba en la película, pero que no era de su cultura, es el tema del escroto gigante. Seguro que ahora alguno está pensando, pero ¿qué dices, feo? Bueno, bueno, pues mirad este anuncio tan perturbador. Bueno, igual me he venido un poco arriba diciendo que puedo explicar a través de la tradición este anuncio. No lo sé. Lo que sí sé es que el marketing ha hecho algo maravilloso, fusionar mito con perversión. Si os estáis preguntando el porqué de todo esto, pues parece que los perros mapaches, que es así también como se les conoce a los tanukis, deben de tener como unas bolas desproporcionadas. No encontré imágenes reales que corroboren esta versión. Tampoco creo que haya muchos fotógrafos de testículos de tanuki. Sea como fuere, tocarlas debía de dar buena suerte. Más adelante, a finales del XIX y principios del XX, se le añadieron nuevos elementos que componen la imagen final que tiene actualmente, como por ejemplo una letra de cambio que significa confianza, un sombrero para protegerlos de los problemas. Esto último está muy relacionado con la cultura campesina y, si no pensadlo, es lo que te resguarda del clima. Así que simplemente están extrapolando eso. El gorro es el que te cuida de las adversidades. De todas maneras, no vine aquí para hacer un ensayo antropológico del tanuki. Simplemente quería destacaros algunas características y qué valor tiene este animal para la cultura japonesa. De hecho, solo así podemos entender esta extraña escena en la que un montón de mapaches están sentados sobre el escroto de su maestro. Algo que, por cierto, buscando info con la que documentarme para este vídeo, pues di con una imagen muy similar. Si os fijáis, más o menos están en la misma situación. Y es que la peli está llena de referencias a los mitos tanuki. Por ejemplo, se dice que ellos intentaban engañar a los hombres transformando hojas en billetes. En fin, pon poco. Rodada en 1994 fue la séptima película de Estudio Ghibli y creo que de todo su extenso catálogo de producciones es la que menos atención se le presta. Y no me extraña. Como os decía antes, es tal vez la que tiene un mensaje más incómodo de toda la franquicia. De hecho, en un punto, los mapaches que le han declarado la guerra a los seres humanos empiezan a realizar acciones que acaban con víctimas mortales. Vamos, que tienen sus comandos, entrenan, planean y ejecutan. Aquí, por ejemplo, les vemos poniendo sus bolas al servicio del mal. No son simplemente unos mapaches revoltosos. Además, en ocasiones, el tono para ser una peli infantil anda muy lejos de los estándares de Disney. Aquí vemos cómo se naturaliza un desnudo femenino. Algo que hoy, 28 años después del estreno de Pompoco, sería impensable. Haría Twitter arder y se cancelaría porque, yo qué sé, por pervertir a la infancia, por cosificar el cuerpo o lo que mejor encaje en las agendas de las ideologías dominantes. Sea como fuere, es un gesto bonito y valiente el mostrar el cuerpo sin tabús. Por si acaso no la conocías, os cuento un poco de qué va. Los Tonaki vivían apaciblemente en un bosque muy cercano a la metrópolis de Tokio. Ahí se habían establecido desde hacía cientos de años y mantenían unas relaciones cordiales con el resto de especies y con los seres humanos. Ellos vivían en una aparente armonía con el entorno, mientras expresaban sus rivalidades internas a través de luchas tribales. Me recordaba, salvando las distancias, a las tribus iroquesas, que primero se enfrentaron entre ellas hasta juntarse en una confederación para hacer frente a un enemigo común, el hombre blanco o los yanquis. Y eso es más o menos lo mismo que pasa con los mapaches de Pompoco. Ellos en un primer momento se enfrentan entre sí en un entorno donde la violencia está controlada y delimitada. Es más, como un juego. Pero, un mal día, el ser humano pensó que era una buena idea levantar unos cuantos complejos llenos de urbanizaciones sobre el territorio de los mapaches. En el momento en el que conceptualizan que están en peligro y toman conciencia de que han sido violentados y desplazados por la especulación urbanística, entienden que el uso de la fuerza es una herramienta para defenderse. Si os transformáis, seguid mi ejemplo. Hacedlo para provocar accidentes y para aniquilar a los humanos. Esa es una idea muy transgresora para mostrar en una peli de niños. Lanza un mensaje complejo donde se muestran distintos tipos de violencia. La que ejecuta la civilización que, aun sin ser directa, afecta a los tanukis y está mal. Y daros cuenta, no lo están haciendo a posta, no es algo deliberado. Eso sí, consiguen que los mapaches sufran los efectos secundarios. Es decir, la presión que sienten es muy parecida de la que es víctima el ciudadano en su día a día. No solemos tener un señor con la porra apretándonos en cada momento, pero sí que existe un runrun. Una fuerza indirecta e invisible que nos condiciona, nos estresa y nos acorrala, sometidos a una presión muy difícil de conceptualizar. Están mutilando a una montaña para tirar sus pedazos en otra montaña. ¿Y eso para qué? No entiendo absolutamente nada. Así describen la violencia del ser humano. Mientras que la que realizan estos mapaches está en la animación más que justificada y no se entiende como algo violento, sino como un ejercicio de resistencia. La elección que toman los animales para hacer frente a la destrucción del bosque es utilizar técnicas de guerrilla urbana, como boicotear las carreteras y los vehículos que utilizan. Y aceptan que esa estrategia implica asumir que van a generar bajas de personas más o menos inocentes. Bueno, para los mapaches no son inocentes porque están alterando su hábitat. Y da igual si lo hacen por un sueldo, un mercenario no deja de ser un tipo peligroso. Aunque también es cierto que tal vez sí los consideran como enemigos involuntarios que merecen algo de respeto. Sea como fuere, a partir de los 25 primeros minutos nos encontramos con los tanuki haciendo ataques sobre la propiedad privada y sobre los trabajadores. De hecho, prácticamente en cada uno de los atentados que realizan se cobran al menos una vida. Es decir, parte de la peli nos muestra cómo se organizan y cómo actúa un comando de mapaches. Los encontramos realizando atentados contra los humanos, asumiendo que en la lucha se van a dar esas desagradables situaciones. Me sorprende demasiado la lectura tan compleja que se hace de la violencia en este film. La humana, que aunque indirecta y hecha de forma involuntaria, no está justificada, mientras que la de los animales tiene sentido. Lo que las diferencia es muy básico. Los humanos rompieron el statu quo, destruyeron la armonía social que se había mantenido durante siglos. Los mapaches, si actúan así, es por el miedo a desaparecer y para sobrevivir. Y aunque la peli lo tenga muy claro, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿La resistencia es violencia? ¿Enfrentarse a la autoridad en una manifestación es algo malo? ¿Creéis que a día de hoy los medios se esfuerzan en ser reduccionistas, simplificándonos el concepto? ¿Y de ser así, por qué? Y bueno, lanzados aquí los deberes, os puedo decir que este dilema sobre el correcto uso de la fuerza física lo encontraremos en prácticamente todas las asambleas que aparecen en el metraje, porque sí, estos animalitos toman las decisiones a través de la deliberación y no a través de un líder. Supongo que practican una forma de democracia de tiempos ancestrales, antes de que el término hubiese sido secuestrado. Y esto me resulta curioso, como los tanuki que representan la tradición y los valores de un Japón antiguo casi mítico, utilicen estas formas de participación donde el líder no es quien manda, sino simplemente un consejero que tiene que aceptar la opinión de la mayoría. Por otro lado, la peli plantea dos maneras de entender nuestra relación con la naturaleza. Para el ser humano es simplemente un recurso, para los tanuki es un bien común. El recurso se explota. Y parece que dicho así, pues es lo mismo, pero atentos a esto. El recurso se explota para sacar un beneficio y el bien común se protege y se cuida para disfrutarlo mucho más tiempo. Son dos maneras de relacionarse con el entorno, como decía. Para mí la primera acaba siendo demasiado agresiva y peligrosa a largo plazo. Ahora, hazle entender a Coca-Cola que el agua que acaba de secuestrar de un manantial es un bien común y no un negocio. En la peli esto se ejemplifica a través del problema del desarrollo. Nos encontramos con la especulación urbanística que consiste en parcelar y apropiarse el suelo frente a la conservación del medio ambiente y de sus ecosistemas. Pero dejando de lado el tema de la violencia y también el de la toma de decisiones, la peli está cargada de simbolismos planteados de una forma muy inteligente. Antes de que los mapaches se pongan en resistencia directa, se preparan, se entrenan y hacen un reto. Para enfrentarse a los humanos creen que es necesario aprender el arte de la transformación y el engaño. Y como prueba de que se han vuelto maestros en la técnica y que son capaces de transformarse en humanos, tienen que aparecer con mil yenes que hayan ganado en la ciudad. Da igual cómo. Apostando, trabajando o engañando. Esto, que parece una tontería sin más, tiene una lectura muy ácida. El dinero es lo que te da valor como persona. Es lo que termina de definir tu identidad. Los mapaches podrían convertirse en lo que quieran, pero para demostrar que pueden transformarse en humanos necesitan ser capaces de hacer pasta. Cuando por fin un número grande de tanukis son capaces de dominar estas técnicas es cuando lanzan su campaña para intentar sacar a las personas de la zona. Utilizan su destreza para atender trampas y así evitar que las obras avancen. Lo de la violencia que mencionábamos antes. Pero la gente simplemente cree que son desafortunados accidentes, por lo que no se detienen las obras. Simplemente traen a trabajadores nuevos. Así que deciden cambiar de estrategia y dedicarse a atemorizar a los obreros para que no quieran trabajar allí y se marchen. Pero de nuevo hay otro problema. Expulsarlos es difícil y requiere mucho esfuerzo y cada vez que lo consiguen hay una cuadrilla de trabajadores al día siguiente esperando para entrar a trabajar. Los mapaches no se rinden y la única conclusión a la que llegan es que hay que seguir con la lucha dándole duro. De hecho, en un momento de la película se menciona que van a atemorizar a los humanos para conseguir su respeto. Y yo no sé si esa es la mejor manera de lograr eso. Cuando se obtiene a través del miedo solo se podrá sostener a través de la violencia. Y eso requiere gente con palos que constantemente te vigilen. Y los mapaches no tienen policía. En fin, que quien propone esto son tres viejos sabios que han venido de la parte más lejana del bosque para aconsejarles. Y eso les trae un gran problema. El de seguir las mismas líneas que las viejas glorias. Invisibilizando las voces de las nuevas generaciones que traen propuestas frescas. Muchas luchas se han extinguido en el momento en el que esos clásicos de la lucha han empezado a decir cómo se tenían que hacer o no las cosas. Está bien su consejo para aprender de los errores, pero no para replicar la fórmula que nos ha llevado a repetir la misma situación. Tiempo en poco vemos cómo se reproduce ese error por dar demasiada confianza a líderes que fracasaron en su momento. Por si os interesa, la propuesta de estos sabios es hacer una gigantesca y espectacular incursión en la ciudad, transformándose en todo tipo de monstruos horribles con los que, esta vez sí, terminar de expulsar a los humanos del monte porque se iban a cagar en los pantalones. Para llevar a cabo esta nueva acción, de nuevo se preparan, entrenan y cuando por fin están listos, deciden una fecha para cumplir la misión. Es decir, llegó el día del gran ataque de los monstruos. Entonces su espectáculo, en vez de asustar a los humanos, les sorprendió y lo disfrutaron. No tuvo el efecto deseado. Se convirtió en un desfile, en un espectáculo de luces, como las manifestaciones. Y aunque en un punto se pusieron peligrosos, como en ocasiones también lo son las manifestaciones, sus esfuerzos fueron simplemente una ilusión. Y al igual que ocurre con las marchas, cuando concluyen, queda como algo anecdótico. De hecho, a unos pocos niños les pasa que se lamentan porque ya se ha terminado. Y esto os va a hacer gracia. Casualmente, mientras estaba montando este vídeo, empecé a oír por la ventana un horripilante claxon con el Baby Shark. Os doy mi palabra, escuchad. Bueno, pues me asomo por la ventana y resulta que lo que escuchaba era un convoy de camiones protestando por la subida del precio del carburante, o eso creo. El tema es que, al ritmo del Baby Shark, se empezó a amontonar gente que se puso a grabar con los móviles el espectáculo. Y me llevó a pensar en esos días que deberíamos recordar una lucha, como el Día del Trabajador, el del Orgullo LGTB y todas estas cosas, pero que se han convertido en un simple desfile de masas. Tal vez el Día del Orgullo en Madrid es uno de los mejores ejemplos, carrozas con nombres de partidos para que estos aprovechen a darse un baño de masas y un lavado de cara. En fin, que de nuevo, Pompoco, a través de metáforas y de una historia sencilla, pone sobre la mesa uno de los grandes problemas de las luchas en el siglo XXI. ¿Es la manifestación un paseo? ¿Es salir a hacer batucada un rato y volverse para casa creyendo que has hecho los deberes? Porque creo que a los movimientos sociales les pasa como a los mapaches. Cuando preparan la protesta se creen que están haciendo algo, pero en la mayoría de los casos la única imagen que queda es que están en una pasarela de modelos a pie de calle. Desde mi punto de vista creo que hay una fetichización de las marchas. No digo que no haya que ocupar los espacios, pero marchar un par de horas pues no tiene sentido. Y esto de la manifa mapache no se queda aquí. Los pobres animalitos se retiraron satisfechos después de haber dado el show creyendo que eso iba a funcionar. Sin embargo, al día siguiente cuando enchufan la tele, descubren horrorizados que en los medios de comunicación está saliendo un tipo que dice que eso es un show que organizó porque va a estrenar un parque de atracciones. Me vais a decir que no es metafórico de cómo los medios distorsionan lo que ocurre en las marchas para dar un mensaje confuso y equivocado. Además hay que tener en cuenta cómo ese empresario está capitalizando la lucha. Es una fábula súper actual y muy recomendable para reflexionar en los tiempos que corren. 2022 ha sido un año muy convulso y lleno de inestabilidad que los medios quieren escondernos. Empezamos el año en enero, guau, guau, me quedé calvo. Pero escuchad esto con unas protestas en Canadá que intentaron ser apagadas con una ley marcial. Desde febrero llevan intentando revocar el gobierno de Kazajistán. En marzo, abril y mayo lo de Ucrania puso de manifiesto la incapacidad de los organismos internacionales de mantener un statu quo a través de la diplomacia. En junio lo de Ecuador y este mes Sri Lanka, Bulgaria y Macedonia. Por no mencionar la subida de precios de carburantes, de la luz y de los alimentos básicos. Y fijo que me dejo más sitios y más países donde también se ha liado parda. Parece que esta inestabilidad que vemos en la distancia cada vez está más cerca y es posible que tarde o temprano se den enfrentamientos similares a los que protagonizan los mapaches. Las reflexiones, los debates y las lecciones que aporta Pompoco una peli de 94 a nuestros días son dignas de detenerse un momento y ponerse a mirarlas. Así que os recomiendo mucho ver esta animación no solo por el típico discurso ecologista que late de fondo como en casi todas las cintas de Estudios Ghibli o por la dicotomía entre mito y realidad, sino por su valor a la hora de reflexionar sobre las luchas. Quiero enviar mis saludos a Bernardo, a Leonidas Esquivel, a Arona Redondo y de Patreon, a Ecios, a Aquilino y a Víctor Serrano. Estamos en la jornada 11 del Festi junto a Parkman y os quiero invitar a que estéis un rato conmigo y con toda la comunidad viendo el trabajo que han hecho. No lo olvidéis, el cine es nuestro.